En el turismo de Trincón, Guanajuato, policías municipales impartieron un presunto adiestramiento de armas de fuego a adolescentes de la secundaria técnica cincuenta y cuatro Mariano Matamoros, con pleno conocimiento de la autoridad escolar. Los hechos ocurrieron el pasado siete de julio y las imágenes que causaron indignación muestran a los estudiantes del turno vespertino recibiendo una capacitación en el uso de diferentes armas dentro de ese plantel. Esto, pues sin duda, desató una ola de críticas y al menos diez organizaciones civiles expresaron su condena. Y al respecto, Alejandro Vargas, director de Seguridad Pública, Tránsito y Transporte del municipio de Purísima del Rincón en Guanajuato, informó que lo que se autorizó fue realmente la realización de un rally, así lo llamo, un rally de emergencias, no una capacitación de armas. Escuchemos. La autorización en su momento se realizó para que prevención interviniera en diferentes escuelas con la actividad de un rally de emergencias. En ningún momento se autorizó o se autorizaría la intervención de armas de fuego con la población estudiantil. Reitero, la Dirección de Seguridad Pública, así como la Administración 2021-2024, no tolerará este tipo de situaciones. Y estaremos pendientes a los resultados de las investigaciones de las autoridades correspondientes, así como de los órganos colegiados encargados del actuar del servidor público. Y esta tarde mi compañero Carlos Úñiga platicó con el presidente municipal de Purísima del Rincón, Roberto García, quien descartó que una actividad como esta haya sido programada y consideró que fue una ocurrencia de los uniformados, por lo que dijo también serán sancionados. No lo tenemos programado en las actividades que hemos estado desarrollando en diferentes instituciones educativas con los jóvenes. No se había realizado ninguna actividad similar. En la escuela se lleva a cabo diferentes actividades y en esta no sé por qué por ahí el personal de seguridad que le tocó acudir a apoyar a prevención de la violencia y la delincuencia, prestaron ahí las armas por lo pronto fue retirar al coordinador de prevención del delito de sus actividades y se iniciaron los procedimientos administrativos en la coordinación de asuntos internos de la administración pública para que se lleve a cabo la investigación y puedan ser sometidos a determinación por parte del Consejo de Honor y Justicia. Y por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó las acciones de los policías en Guanajuato y afirmó también que no deberíamos replicar este tipo de conductas. No estoy de acuerdo en eso, no estoy de acuerdo, este, eso, eh, lo hacen en otros países, eh, nosotros no debemos de copiar eso. Bueno, pues no es para menos, ¿no?, lo que está ocurriendo, la indignación y, bueno, pues ya vimos a las autoridades, veremos que si tiene consecuencias o no y también hay que entender un poco la dinámica, ¿no?, con la cual ocurrió esto, ¿no?, quién lo hizo, quién se le ocurrió, por quién se le ocurrió y ya veremos. Pues sí, estamos viendo también el caos en Estados Unidos con armas de fuego y menores de edad, entonces no hay que tomarlo a la ligera. Por supuesto que sí. Vamos a ir a la pausa.